Entre prisioneros de guerra, esclavos y reos, pero también de gladiadores, el mar pretende trasladarnos hasta el Imperio Romano con la exposición Gladiadores, héroes del Coliseo. Muy privilegiados porque hemos estado viendo cómo se están abriendo ahora mismo las piezas, las cajas que nos han llegado, están chequeando todas las muestras y se está montando toda la exposición, va a muy buen ritmo. La muestra que hasta ahora no se había instalado en España cuenta con un total de 140 piezas del Coliseo de Roma y ocho museos italianos. Las expectativas son muy buenas, como digo, estamos en un museo reconocido no solo nacional, sino internacionalmente. Estas exposiciones son únicas, no se han traído a España. Con un gran éxito de crítica y público, esta exposición ha visitado numerosos países de todo el mundo. Nuestras expectativas son maravillosas. Venimos, como tú bien dices, de una exposición que durante una época de pandemia hemos tenido casi 80.000 visitas. Mostrar el fascinante mundo de la gladiatura, marcado por la especialización, el entrenamiento, la disciplina, las reglas y los peligros, ese es el objetivo de la muestra, aunque también pretende enseñar desde la perspectiva histórica la vida y la figura del gladiador, desvirtuada en muchas ocasiones por el séptimo arte y la literatura. Intentamos desmontar algunos mitos alrededor de los gladiadores. Estamos mediatizados por el cine de Hollywood, o el europeo, también por el peplum. También hemos introducido unas secciones para intentar ver que algunas, ya lo desvelaremos en la exposición, que algunas cosas no eran así. Las piezas ya han comenzado a ser desembaladas a contrarreloj en varias de las salas del Museo Arqueológico, con vistas a la inminente inauguración prevista para el próximo miércoles 13 de abril.